Muy buenas a todos chicos, aquí Vibration G5 Online Estamos aquí para ver la otra parte del DLC Lowrider que sacó GTA este día martes Y esto es, estamos en la parte del Amunation para ver que armas nuevas hay Yo me quedo fijando acá en el medio si nuevas máscaras o si ve nuevos audífonos para las orejas obviamente No hay nada nuevo, simplemente agregaron dos armas Que la vamos a ver, de paso aproveché, me compré un paracaídas que no tenía Todas estas armas son exactamente las mismas que había en otros DLC Pero si vamos más para la derecha y la vamos a ver en un ratito Van a encontrar, nos vamos a encontrar con dos armas Una es un machete que está bastante interesante Y una pistola ametralladora que es muy 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 buena Así que ahí la vemos allá a la derecha Vamos a ponerla, acá tenemos el hacha Y acá está la pistola ametralladora Ahí vemos el precio, no es tan cara, compramos la munición Compramos este, en este caso el cargador ampliado Compramos el encelerador y lo vamos a poner Yo lo pongo acá en dorado, pueden poner el color que ustedes quieran Obviamente yo lo pongo dorado porque tengo todas las armas en dorado Bueno, salvo la roja esa que es la de señal de humo Pero después son todas doradas Estaba viendo ayer si había el tuneo como tiene otras armas Que tiene como un tallado, bueno esta no tiene Y acá está el machete Y ahora la vamos a probar Porque la vamos a probar las dos armas en acción Para que vean como funciona, no son extremadamente caras las armas Son dos, así que pueden aprovechar De hecho, vieron como ahí acomodaron El cartel, digamos la parte de atrás Como para que las armas estén más juntas Y ya dejaron toda una columnita al lado derecho Como para agregar futuras armas Así que no me tendría que en breve agreguen armas nuevas Porque antes ya no entraba más nada Y ahora no sé si le hicieron más chica O agrandaron el cartel de ahí atrás No sé cómo hicieron Pero hay lugar para toda una columna nueva Así que bienvenido sea Vamos a estar probando Acá vamos a buscar el machete A ver si lo encontramos Acá tiene que estar Acá, ahí está el machete Vamos a ver una víctima Acá se ve en primera persona Y mira que justito que vino el tipo acá Hola señor, qué tal, mucho gusto Perdón señor, perdón Corta que da calambre Un saca de y se murió Así de buena Así funciona el machete Como todo buen machete afilado Como tiene que ser Recién secado de la tienda Venga señor, no corra Venga, venga, venga Pum Adentro Otro que muere Y de paso agarramos los billetitos Porque como buenos ratas que somos Agarramos los billetes de la gente que matamos Vamos a probar con uno más Y ya vamos enseguida con el arma Con la pistola ametralladora Para ver cómo funciona A ver si podemos Mira cómo sale todo Barrajando La gente que ya me conoce en el barrio Saben Ahí tiene Venga Matanga Dijo la chanca Ahí está Bueno, no es que tal el machete Y vamos a probar la pistola ametralladora Nos persigue la policía No sé por qué Si somos unos pobres santos No entiendo por qué me persigue Pero bueno Nada grave Vamos a recibirlos con el arma De paso las probamos Tiene buena distancia por lo que he visto Dispara bastante bien Tiene 20 Como vemos 20 Cartuchos de 20 balas Y tenemos casi 10.000 balas Así que tenemos para entretenernos Es bastante rápido Bueno, es una ametralladora Eso se entiende Pero Está bastante bien Así que Es recomendable que la compren Porque el precio que está Van a tener una ametralladora extra Y está muy buena Y si a ustedes les gusta tener todas las armas Bueno, con más razón Digamos como yo Acá vemos que llegaste Incluso a la persona que estaba arriba El helicóptero Así que tiene muy buen alcance La policía hizo justicia Me mató Pero bueno Ya estaba bastante complicadito Ahora la vamos a ver también En primera persona El arma Para que vean Cómo Cómo se ve Porque está bastante buena Cómo se ven dograditos Ahí la ven Cómo tiene la mira Y acá se ve bien de costado Está bastante linda La verdad que el arma Es bastante curiosa Ya estaba en otros juegos Esta arma Este Por fin la agregaron acá Es bastante interesante Bastante práctica Que ya seguramente Lo usaremos En varias de las misiones Que tengamos que hacer Por ejemplo Las misiones de Lamar Esta que nos está llamando Acá probamos contra un vehículo Porque pobre también Perdón Al dueño del vehículo Acá Ah, señor Perdón Este Vamos probando el poder de fuego Que tiene contra el auto Y bueno La policía como siempre Ya nos vuelve a perseguir Pero bueno Nada grave Así que bueno Chicos Este es el arma Quería que les muestre Este es el machete Este es la pistola ametralladora Comprenla Yo se los aconsejo Son muy buenas las dos El machete es muy gracioso Sobre todo en primera persona Como queda Y el daño que causa Así que aprovechen para comprarla Está ahí en la parte de ametralladora Así que bueno Vamos A lo mejor del juego Vamos A los autos Y aquí estamos en el garage Como verán En el celular Se agrega la opción nueva Que esta opción No estaba para agregar Sino también pueden Conciendo la bonita de internet Van a viajes y transportes Y acá tienen la parte de Venice Que es el nuevo sector Pero como van a ver ahora Yo lo voy a hacer de otro lado Para que se vea que también Se puede comprar desde acá Hay todo un menú nuevo De la nueva tienda Digamos Que no es el Softon Custom Sino que es otra cosa Tenemos una agencia de autos Donde se va a poder No solamente comprar Sino customizar estos autos Acá podemos ver la agencia Acá podemos ver la marca De los seis tipos de autos Que nos van a entregar Por menos por ahora Por ir a futuro Van a seguir agregando autos nuevos Eso no me cabe ninguna duda Son por lo general Autos antiguos Donde podemos tunear Todo Cuando digo todo Es todo Ya la van a ver En los próximos videos Que vamos a hacer Porque no lo pongo acá Porque va a ser muy 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 largo El video Lo estoy partiendo Como el video anterior Pero acá se ve Parte del tuneo Como va quedando De estos seis autos Van a ver seis autos Yo de estos seis Voy a comprar tres Que son los tres Que más me gustaron a mi Vamos a ver como quedan Después decido Si me los quedo o no Pero por empezar Seguramente menos quede Porque son bastante buenos los tres Acá vemos como Por ejemplo Se le puede poner bocina Como están los motores De las hidráulicas Como se puede cambiar El tapizado El volante De la palanca de cambio Acá vemos la palanca de cambio Hay también un muñequito Que se puede poner Ahí en el parabrisas Los pedales Todo Así que queda muy 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 bueno Todo lo que es el tuneo nuevo Ya no es como antes Igual se puede hacer Todo lo anterior Se puede poner El motor potenciado Las suspensiones Se puede poner La transmisión deportiva La rueda La pintura Todo lo anterior Y a todo lo anterior Se le suma esto Para estos vehículos Estos son los seis Fíjense Los precios Son bastante baratos Salvo el de 225 mil Que se hace lo que se puede Pero No está tan caro Tampoco Recordemos que venimos De algunos DLC Donde vendían aviones Por 10 millones de dólares Acá 225 mil Es casi Casi un vuelto Acá te muestra La parte como yo Voy a elegir Voy a comprarlo De cualquier color Porque total Después vamos a tunear Los todos Lo voy a comprar Por empezar Del color azul Porque después Lo vamos a tunear Así que no importa Que color lo compremos Ahí lo mando Al cuarto garage Como verán En el video anterior Compramos un cuarto garage Recuerden eso Así que si no vamos a poder Comprar ningún problema Lo ponemos ahí Si tenemos espacio En otro garage Lo ponemos en el garage Que queramos No hay problema Voy a comprar también La caminita esta La voy a poner en rojo 32 mil 500 No es tanto Para hacer una camineta Está bastante bien Y aparte mira como acelera Acelera Tiene unos cuantos Supera largamente Los 200 kilómetros por hora Bastante bien La camineta toniada Y vamos a la tercera Era que el menú acá De los autos No es lo mejor Que hicieron en el juego Vamos de vuelta acá Catálogo Acá Ahí vamos Y vamos a comprar Entre todos estos No hay mucha variedad Yo voy a comprar Este último Si van a comprar Este último Va a quedar muy 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 bien Me encanta Como queda este auto Tuneado Ya lo he visto ahí En fotos Y queda muy 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 bueno Así que vamos a darle A este auto Y por 5500 Es una ganga Así que te imaginas Que no vamos a estar Peleando demasiado Vamos a ponerle Un color blanco Sí Sí Porque el resto Después total Después lo cambiamos Color verde Total después lo cambiamos Seguramente lo deje O en blanco O en azul Lo más probable que quede azul Ese auto después Así que bueno Vamos a ver Mientras nos mandan los coches Voy a meter en el otro garage Porque lo mandé al cuarto Acá estamos en el primero Donde tengo todos mis autos Digamos súper Los súper deportivos Voy a ir metiendo al cuarto garage Uh Alta lluvia Pero bueno Avísame Que sacaba un paraguas Pero bueno Nos metemos en el cuarto garage Acá Esta es la misión De Lamar Donde hay que ir Antes de poder Tunear Todos los autos Vamos a tener que hacer Una misión Que es muy cortita Bastante sencilla De Lamar No es gran cosa Si aconsejo Para esa misión Ya lo vamos a ver Después cuando hagamos La misión en sí Este Tener este Por lo menos Eh Varias armas Un chale con tibala Tener la salud al mango Porque hay que disparar Y bastante Pero bueno No es nada Demasiado comente complicado Digamos Acá como verán Llega ya Al primer coche Este de caray está vacío Porque lo acabo de comprar recién Así que no tengo muchos autos Lo vamos a estar viendo Por dentro Uno de los tres autos Que acabo de comprar Está bastante bien Tuneado queda Diez mil veces mejor Ya lo van a ver Cuando lo tuneemos Va a haber una serie de videos Especialmente con los tuneos De estos tres autos Acá vemos la camioneta Como verán Son dos autos antiguos No vamos a poder tunear Autos modernos No vamos a poder agarrar El D20 y tunearlo Pero bueno Lo más importante Que tienen estos Este tuneo Que vamos a tener los autos Es la suspensión hidráulica Los autos empiezan a saltar Así que eso es bastante interesante Como queda Pero recorden Que bueno Los tres tuneos De los autos Que vamos a hacer No se puede hacer Hasta que no terminemos La misión Como decía antes Así que primero Hay que hacer la misión Y una vez que terminemos La misión Recién ahí Se va a habilitar Este nuevo garage O este nuevo Sancton's Custom Entre comillas Porque no es un Sancton's Custom Es otro local Una competencia De este local Vendría a ser Dentro de los Santos Donde tenemos que ir Al punto Que está ahí Donde está Donde embarcamos Recién en el mapa Ahí en donde estaba Lamar Y recién ahí Vamos a poder tunear Esta misión Que hay que hacer Hay que hacerla Con cuatro jugadores Es la única desgracia Pero Con poner online Ponemos online Ponemos agregar Personas así Al azar Igualados Una sesión abierta Y enseguida Se no va a llegar gente Así que no vamos a tener Demasiado problema Este Ya la vamos a estar mostrando La misión Incluso Ahora en el próximo video Así que bueno Y este auto Que parece acá Que es una chatarra Con ruedas Que de hecho lo es En realidad Queda muy 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 bueno Este auto Cuando lo terminamos De tunear Ya lo van a ver En el próximo video Yo ya Esto es Ya lo tengo En realidad Este Lo estoy terminando De editar Voy a ver Si puedo subirlo hoy Si no lo subiré Mañana Muy tempranito Tiene un tapizado Muy bueno Toda la parte del costado Se puede Aerografiar Todo lo que es luz Neones Poner un muñequito Cambiar el volante La palanca Cambio Todo Queda muy muy bueno Así que bueno gente Espero les haya gustado Las novedades Del nuevo DLC Pronto estaré Con más novedades Con más videos Mostrando todo el contenido Porque hay mucho más que ver Esto es todo Nos vemos Si no nos vemos Nos chocamos Adiós Los 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 ¡Ey!